Un musiquito aquí Tum, 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 tum Adelante, Martímos, guerreros y combate ¿Dónde estás tú? Zipa, zipa, ¿dónde estás? Ok, aquí estás, eh O sea, lo hacemos así Luego yo lo edito, ok No hay problema en eso, ok Está bien Ahí está bien Bueno, mis hermanos Para mí es un honor presentarles a ustedes al pastor y amigo Ramón Arias de Tabasco Pastor Bienvenido, mi hermano Ok, una de las cosas que para que se pueda establecer el Ministerio Cristo y Libera en las iglesias Primero, porque estamos hablando de los pastores Primero tenemos que organizarnos que los pastores se hagan grupos especiales como que bien platicábamos hoy, ¿verdad? Y que ellos sean atendidos de forma especial para que ellos primeramente tienen que aprender ser enseñados a través de un pastor que es el que los va a guiar para que ellos posteriormente puedan educar o enseñar a la congregación porque ellos tienen que ir adelante los pastores no pueden meter a su congregación si primeramente ellos no van adelante ellos no reciben el curso de lo que es Cristo Libera, pastor Así es, así es Sí, como dice el pastor Ramón y eso y eso lo que nosotros recalcamos siempre es que en cada iglesia cada iglesia se debe establecer una escuela de liberación de guerra espiritual pero el pastor tiene que ser entrenado en guerra espiritual en la cabeza entonces entrenado en guerra espiritual para que entonces el pastor incluso con ayuda de nosotros enseñarle a la iglesia guerra espiritual y luego y luego ahí ya 50 miembros que hacen tan miembros de la iglesia ahora hacen son guerreros ahora se van a multiplicar yendo a otros pastores ellos mismos otros pastores a abrir más escuelas o sea multiplicarse cada persona se va a multiplicar ahora bien cada pastor que va a entrar va a entrar como dijimos al principio se debe educar lo que dice el pastor Ramón y es lo que nosotros hacemos educar en guerra espiritual pero esta educación nosotros la hacemos lo queremos recalcar siempre es la hacemos a ese pastor se le coloca un maestro o un guía que también es pastor también es pastor y porque es pastor a pastor es mucho mejor y si en esa región hay cinco pastores diez pastores bueno esos pastores van a estar unidos se van a conocer unidos haciendo el curso de guerra espiritual ¿con qué fin? porque sabemos que la unidad es clave ¿con qué fin? para que esos pastores ahora cinco o diez pastores que son entrenados en guerra espiritual y su iglesia también con guerra espiritual vayan ahora juntos a conquistar los demás municipios o regiones de ese estado o departamento eso es lo que es en Tabasco y gracias por la vida de usted pastor porque en Tabasco usted Dios escogió ahí como un líder de expansión ahí de hecho todo va a salir de expansión porque ese es el mandato todos de multiplicarse pero usted lo escogió ahí y ya usted empezó ¿con cuántos pastores tiene? diez pastores tenemos diez pastores mire hay algo muy maravilloso que estamos nosotros descubriendo y lo comparto con todos los hermanos que están viendo este programa estos diez pastores están siendo entrenados ellos ¿verdad? se les está ayudando para que se le dé las primeras clases para establecer la estructura de lo que hablamos al principio que primeramente la iglesia usted tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados no confesados segundo perdonar a todo aquel que le haya ofendido o soltar el perdón a aquella persona que le haya hecho daño y a partir de ese momento amado la iglesia empieza a tener esa legalidad y las clases están fluyendo de tal grado que hoy tenemos un salón que va muy bien avanzado y la gente está en una plenitud total estamos viendo la adoración estamos viendo la oración estamos viendo ya una forma diferente como Dios está operando en ese en esa iglesia a tal grado amado que la gente hoy ya piensa diferente y ya ellos ya se están haciendo las autoliberaciones ¿por qué? porque ya lo estamos enseñando a tal grado que para diciembre todos van a empezar a ser ya ministrados mire bien la importancia de esto van a empezar a ser ministrados a tal grado de que esa iglesia para finales de diciembre todos sean liberadores estamos hablando cerca de 50 personas entonces este grupo de liberadores nos van a ayudar para ir con otros pastores y ellos sean los que nos van a ayudar a los que van entrando nuevamente y así nos vamos a ir multiplicando y estableciendo el ministerio Cristo libera en cada iglesia hasta dejarla equipada completamente ministrada y que queden ya los miembros como liberadores e intercesores de guerra espiritual para que haya maravilloso lo que está haciendo ahora ven el pacto Ramón nosotros tuvimos en México hace como un mes ¿no? como un mes por ahí un mes cinco días aproximadamente sí como un mes apenas un mes y ya lo que ha avanzado y Cristo era en México y sobre todo el estado de Tabasco donde el hermano se encuentra buen trabajo mi hermano buen trabajo sé que Cristo está contento con usted y con todo su equipo porque yo sé veo ahí que usted acompaña muchas veces el pastor Efraín y otro más ahí la profeta el pastor Efraín Efraín está con nosotros es un guerrero de Dios y la verdad es que todos los pastores están colaborando están colaborando sí tremendo sí y yo ¿cuántas iglesias van ya? como seis iglesias ¿no? ya llevamos siete iglesias ya tenemos dos estados estamos Tabasco y también ya estamos entrando en Chiapas que fue donde todavía hace falta la visita de usted para la próxima para este año que viene pero ya lo estamos preparando pastor para que Chiapas también sea igual que Tabasco en expansión total wow tremendo gloria a Dios por eso le damos gloria a Jesucristo por esa obra tremenda que está haciendo ya a través de usted mi hermano bueno hermano aquí está aquí llega este pequeño pequeño programa mi hermano aquí y se pide acá su hermano Roy Muñoz del Ministerio Cristo Libera desde acá Seattle Washington los Estados Unidos y el pastor Ramón Arias pastor te puede dar su número telefónico por favor claro que sí mi número telefónico es más 52 99 33 97 48 21 es de aquí de Tabasco todos los hermanos que estén en México pastores que quieran que le nosotros le demos verdad ese tip que lo podemos apoyar con toda la confianza del mundo me pueden hablar de hecho ya estamos platicando con el pastor de Sinaloa el pastor de Guanajuato pastor este Roger y todos los pastores que quieran y deseen que sus iglesias se establezca nosotros les decimos cómo lo estamos haciendo la realidad Dios está nos está estamos viendo la manifestación gloriosa de Dios porque las iglesias se están despertando de una es un agradecimiento pastor Roger que hay de la iglesia hacia este ministerio maravilloso wow ya oyeron ahí está el teléfono el pastor y vamos para adelante así que pastor mi hermano usted que está viendo este programa mi hermano intégrese lo invitamos déjese ayudar mi hermano déjese ayudar aquí estamos para ayudarlo úsenos usa el pastor Ramón úseme úsenos úsenos ¿qué? Dios lo bendiga que la paz de Cristo y las bendiciones esté sobre cada uno de ustedes y también usted pastor Ramón muchas gracias hermano bendiciones gracias aleluya cristo libera punto org el ejército cristo libera para las naciones en el nombre de Jesús adiós gracias